Hola, vamos a conocer los derechos y deberes de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Usted tiene derecho a que le sea respetada su voluntad de morir con dignidad ante el proceso de una enfermedad terminal. Si tiene alguna petición, queja, reclamo, denuncia o solicitud de información acerca del Sistema de Salud, acuda a la Supersalud a través de nuestro canal de videollamado. Si tiene servicio de interpretación, puede comunicarse por la línea gratuita nacional 018-513-700, opción 3, en cualquier momento del día. Lo invitamos a conocer otros canales de atención en www.supersalud.gov.co En la Supersalud queremos que conozca sus derechos y sus deberes, así que le seguiremos informando. ¡Gracias!